Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Palomeque, periodista de la sección Tecnología y Ciencias del diario El Comercio. Y la pregunta del día es, ¿cuáles son las claves para entender el boom de las criptomonedas? En 2008, un usuario japonés conocido como Satoshi Nakamoto publicó en The Cryptography Mailing List una idea para generar un activo digital que no existiese en formato físico. Una moneda descentralizada e independiente que no tuviera que rendirle cuentas a bancos, empresas, gobiernos u otras entidades financieras para su regulación y emisión. Esta idea terminaría convirtiéndose en realidad y pasaría a ser llamada Bitcoin, la primera criptomoneda en popularizarse. Las criptomonedas surgen como una alternativa en medio de la crisis financiera que existió en Estados Unidos y en varios otros países del mundo allá por 2008. Estas divisas funcionan mediante la cadena de bloques o blockchain, un sistema que registra todas las transacciones que se han realizado con las unidades de cada criptomoneda desde su creación. Para existir, este libro contable gigante opera a través de nodos, que son supercomputadoras ubicadas en diversas partes del mundo mediante la tecnología peer-to-peer, la misma que usan otros programas como uTorrent o Ares. Estas máquinas trabajan sin descanso para resolver complejas operaciones matemáticas que permiten validar todas las transacciones que se realicen con la criptomoneda. Cuando lo hacen, reciben una cantidad de esos activos como recompensa y es así como se van emitiendo más unidades. A este proceso se le conoce como minería de criptomonedas, una actividad que es vital para el funcionamiento de las divisas más importantes del mercado como son Bitcoin, Binance Coin o Ethereum. Sin embargo, ha sido muy criticada por activistas ya que impacta negativamente en el medio ambiente por su alto consumo de energía eléctrica y consecuente emisión de carbón. Gracias al sistema que usan para funcionar, es prácticamente imposible que un hacker pueda modificar la red a su antojo ya que todas las operaciones se validan mediante una votación. Sin embargo, la razón por la que muchas eminencias del mundo financiero y tecnológico tienen en la mira a las criptomonedas es por su volatilidad. El valor de estas divisas es otorgado por el mismo mercado y su ley de oferta y demanda, por lo que su precio puede subir y bajar exorbitantemente varias veces durante el día ya que no existe una entidad que regule su valor en el mercado. Si bien este es el principal argumento de sus detractores, lo cierto es que las criptomonedas comienzan a ser aceptadas por más empresas y agentes varios en el mundo con el pasar del tiempo. Divisas como el Bitcoin ya son aceptadas como formas de pago por BBVA, Paypal y Mastercard, por lo que sumado a los proyectos financieros que involucran a estos activos digitales en países como El Salvador, es un hecho que el futuro que le espera a este mercado es prometedor, mientras la inversión se realice con sumo cuidado y con la información necesaria para tomar una decisión correcta. Y bien, esta ha sido la pregunta del día, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.